Hola, muy buenos días, bienvenidos a Zona Franca. Zona Franca es un espacio independiente que conjuga el talento de un equipo joven de periodistas, que refrenda hoy su compromiso de continuar aportando una visión crítica del entorno. Y lo hacemos a partir de un absoluto respeto a la objetividad de la noticia. Nuestra intención es ofrecer al lector los hechos y cada una de las versiones posibles de sus participantes. Al cabo de ocho años, Zona Franca se ha consolidado gracias al aporte de cada uno de los que estamos hoy y de los que han participado en este proyecto. A todos ellos, nuestro agradecimiento y reconocimiento. Con este compromiso crítico, hoy Zona Franca decide cambiar algunas formas manteniendo su esencia. Sin dejar de ser un portal noticioso, diversificamos nuestros contenidos y te los ofrecemos de una forma más organizada y accesible. Decidimos sustituir la revista de la UNA por una barra de videos que te mantengan enterado de los sucesos más relevantes del momento. Es así que podrás ver dos breves informativos. El primero lo transmitiremos a partir de las 11 de la mañana y será conducido por su servidora Carmen Martínez. El segundo podrás verlo a partir de las 19 horas y será conducido por la periodista Vania Jaramillo. Nos interesa que estés enterado de todo lo que ocurre. Por eso, los domingos a partir de las 20 horas, Octavio Zúñiga te informará lo ocurrido en el deporte local, nacional e internacional. Te presentamos también la agenda cultural del Estado y de tu municipio, así como la programación en cines. Por supuesto que seguiremos ofreciendo reportajes, entrevistas y mesas de debate. Podrás disfrutar del análisis de nuestros extraordinarios colaboradores a través de sus columnas y videocolumnas. Desde hace unos meses decidimos publicar lo que denominábamos Off the Records de manera diaria de lunes a viernes. Lo seguiremos haciendo por ahora con el nombre de Al Margen. Nuestra columna semanal seguirá publicándose cada domingo a partir del día 20 con el nombre de En la Mira. Lo que ahora te ofrecemos es el trabajo de un grupo de hombres y mujeres comprometidos con el periodismo crítico y de investigación. Los hechos los narramos nosotros y los adjetivos los colocas tú. Gracias. 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 Gracias.